Bienvenidos a WAPA News. Hoy me tomé el atrevimiento de no levantarme ahora muy de cuenta. No importa, estoy cómoda, es por el frío, qué sé yo. Pero estamos ya en vivo y en directo para, obviamente, hacerte llegar las noticias que tienen que ver con certezas preferidos, con la música, con la moda, de todo un poco. Le mando un saludo a mi compañero Germán. No sé, creo que tuvo una gripe. Salió, ahora anda muy deportista y le agarró la onda sin remera, con este frío encima. Obviamente se toca la costanera sin remera, 12 grados no dio y el resultado que está en cama, pero le mandamos un saludo. Esperamos que se recupere pronto. Hoy ya les he adelantado un poquito acerca de qué vamos a hablar. También tenemos, obviamente, invitados muy, pero muy especiales que van a estar con nosotros. Un honor tenerlo acá al señor nada más y nada menos que Nicolás Bo. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal María? Muchas gracias por la invitación. Y primera vez acá en el canal. Primera vez. Yo ya le estaba, la gorita ya estaba preguntando por el restaurante. Ya estaba, ya te dije, ¿qué tenemos para comer hoy? Estamos hablando de eso. Pero bueno, aparte de, obviamente, contarnos acerca de lo que es el restaurante de la teoría de Tony, vamos a estar hablando también de un proyecto muy, pero muy bueno que tienen hoy en día. Sí, estamos hablando de un pupitre para mi escuela. Vamos a arrancar, vamos a organizarnos, vamos a arrancar con el tema de la cocina. ¿Desde los cuántos años despertó o vos te diste cuenta que tenías ese amor por la cocina? Y mira, la cocina en mi casa está de toda la vida. Yo soy miembro de una familia que tiene muchos cocineros. Y el único que se dedicó a la parte comercial, digamos, de la cocina, soy yo. Pero mis hermanas cocinan muy bien, papá cocina espectacularmente, mi abuela Margarita cocinaba muy bien. O sea, vos te avivaste y dijiste, puedo hacer un negocio de esto, chicos. Ustedes nos avivaron, yo lo haré. Y más o menos así fue. A mí la vida me impulso hacia la cocina. Pero cocina desde muy chiquitito. O sea, siempre ahí, desde familia luego. Sí. Yo, por ejemplo, mi hermano, él cocinó en la familia, pero yo soy la que prueba todo. Sí, está bien. Hacemos un buen equipo, ¿verdad? Esa es la mejor parte. Esa es la mejor parte. ¿Y a los cuántos años más o menos decidiste, dijiste, o probaste algo diferente y después te, porque me dijiste recién, la vida me fue tirando para la cocina. Hiciste algo diferente que no tenía que ver con la gastronomía. Sí, completamente. Yo estoy en el ruro gastronómico desde el 2007, hace 11 años. Y con el restaurante montado desde el 2010. Tony tiene 8 años, recién cumplidos, en abril. Y comenzamos cuando en Paraguay se atrevió la gente a meterse a la gastronomía. Desde la cocina, no solamente desde el lado del inversor. Y con el impulso que la vida me dio, porque yo vengo de un mundo completamente diferente. Yo vengo del mundo del tabaco. Ah, mira, pero totalmente diferente, en serio. Completamente diferente, sí. Y hace unos cuantos años salí de ahí y me metí en la cocina como encontrando un refugio, digamos. De toda esa vida súper estresada antes. Sí. Y no sabía que esto iba a ser igual o peor. Te estabas por decir eso, pero te desestresa la cocina porque es una locura dentro. Y es todo un tema, ¿verdad? Es todo un tema. Cuando tenés que cumplir expectativas de gente que se va a pagar, se acaba el divertimento, digamos, dentro de la cocina. Porque hoy en día ya todo es una experiencia, ¿verdad? Y irte a pasar una mala experiencia, cuando encima de todo tenés que pagar una cuenta. Exacto. Es todo un drama y produce en nosotros un estrés demasiado importante. Porque cuando sabes que la excelencia es muy difícil de conseguir, pero estás detrás de ella de igual manera, se complica bastante la cabeza. Hoy justamente estaba coincidentemente hablando con Esteban Panza Aguirre, nosotros lo conoces. Y me decía él, como que la gastronomía hoy en día es de moda. Es como ser un rockstar y todo el mundo tiene plata, abro un lugar de comida, cualquier tipo. Y también nos contaba, me contaba un poquito que, de hecho, en diferentes partes del mundo, digamos que un negocio nuevo, ¿verdad? A un año, el 50% cierra. Y en este país, 72% cierra, por ejemplo, ¿verdad? Y no es de extrañarse cuando vas a abrir como para manejar desde tu oficina, ¿verdad? Ajá. Porque yo te cuento, si yo hubiera sabido que este negocio iba a ser así, quizás tampoco me metía. Te cuento la verdad. Y sí, y sí. Yo comencé porque pensé que iba a poder armar un restaurante para que yo pueda mostrar un poquito cómo se cocina en mi casa, sacar un poquito los sabores que nosotros estábamos acostumbrados a probar. Y después cuando me di cuenta y cuando dije, escucha, esto no es lo que yo pensaba, el restaurante ya tenía éxito. Ya estaba marchando todo. O sea, estaba marchando todo y bueno, a mí la cocina me salvó el alma desde un punto de vista muy mío. Y entonces es como un compromiso que tengo con el restaurante y con mi hijo. Y claro, porque dentro de todo, digamos que trabajo que no sea estresante, no sé si haya, pero es diferente cuando uno le hace con pasión y justo lo que ama. Ya contaba vos que es de chico. Pero el problema no es el nuevo trabajo, el problema es cuando tu trabajo te saca del lado de tu familia. También. Yo un viernes, un sábado, un domingo al mediodía, no me acuerdo que haya estado pasando de una manera desestresada porque de repente hay viaje que uno tiene que hacer que no puedes evitarlo. Y estás un sábado fuera de tu cocina, pero tu cabeza igual está viendo quién estará allá, qué estará pasando en el restaurante, será que le están sirviendo bien, será que están cocinando bien. Entonces es todo un tema. Esa es la vida del que está metido en la astronomía, como bien decías. Y ocho años, o sea, se pasaron, me imagino que por muchas cosas, ocho años después ya tenés claros ciertos panoramas o ya me imagino que se aprendió a manejar ciertas situaciones. Y para la gente, yo sé que ya habrá escuchado por lo menos hablar de la tratoría, Toni. Sí. ¿Qué hay en la tratoría? ¿Qué encuentra la gente en la tratoría? Ahí encuentra un estilo de cocina tradicional, una cocina casera, encuentra en la cocina como responsable y cocinero en la cocina a un muchacho que, o un ex muchacho ya con canas invisibles porque no tengo pelo, ¿verdad? Pero que quiere que la cocina de la casa siga de moda. En Toni vos no vas a encontrar ningún dibujito, ninguna florecita, vas a encontrar muchos estofados, vas a encontrar risotto, carnes verdaderas, pescados, mariscos. Una tendencia del 70, 75% de la carta italiana por ser una cocina de origen italiano. Y la parte comercial nos impulsó un poquito a tener también algunas que otras fusiones con quizás comida un poquito de Francia, un poquito de España, un poquito de hasta de Japón también. Entonces, ahí tengo nueve hijos, entonces no puedo dedicarme solamente a hacer lo que quiero, sino también lo que necesito. Hay que ayornarse como se dice, ese risotto, yo tengo una fascinación con el risotto, me voy a probar esto, así que yo te dije, encima la teatoria, uno dice la teatoria y más o menos pensás que podés encontrar, ¿verdad? Por el nombre, pero tengo que ir a hacerle justicia, entonces a ese risotto. Tenemos unos hongos espectaculares ahora, así que risotto al funghi porcini, con un perfumito ahí de trufa y parmellano rellano, está bueno para el invierno. Para el invierno, a esta hora, se me hace agua en la boca, así que yo creo que tenemos que ir a probar y después vamos a venir a contar acá, pero es más vale que va a ser una locura. También, obviamente, no queremos que se nos acabe el tiempo sin que nos cuentes de lo que es un pupitre para mi escuela, acerca de esta campaña. Esta es una campaña que comenzó hace un poquito más de un año, diseñando el pupitre, trabajando juntamente con una fábrica nacional que se llama Embapar, es la fábrica más grande de producción de plásticos y afines. Está hecho con un material reciclado que el nombre es polipropileno, es de alta densidad, es súper resistente, es lavable, es recomendado por la UNESCO. Un pupitre que puede quedar al aire libre, no le hace nada, está protegido contra rayos ultravioleta. Y la campaña consiste en tocar un poquito el corazón de la sociedad civil sin querer competir ni mucho menos con los ministerios ni con el sector público. Pero consideramos que sí o sí el Paraguay va a salir adelante en la educación con apoyo de todos los paraguayos para los paraguayos en edad escolar. Entonces, ir a pedirle a amigos, empresas amigas que parten muy ínfima de su renta, dediquen a tener una donación para entregar a escuelas públicas, es espectacular. Y cómo los niños, esto que ustedes están viendo en estos momentos en los materiales de apoyo, reciben los pupitres cuando hoy están estudiando sentados en el piso. Acá en Asunción, yo no estoy hablando de escuelas en el fondo de Alto Paraguay, ¿verdad? Estamos hablando de escuelas que están estudiando en el piso a dos cuadras de la avenida de Perú. Sí, totalmente. Estaban, hoy en día están estudiando con pupitres dignos. Gracias a justamente esta campaña. Y estamos viendo también en los materiales, como decía Nicolás, los pupitres que están súper, pero súper buenos, de verdad. O sea, se ve y todo, y aparte, como decías, de materiales reciclados. Sí, es un pupitre con una garantía de fábrica de dos años, que hace unos cuantos meses estaban en los basurales en forma de o latona o balde o botella o trapo de piso o bidones. Que, bueno, todo un proceso reciclado. Hoy hace que esa ex basura hoy en día entregue dignidad a una criatura para estudiar. O sea, la fundación se solventa con las ayudas de las empresas. Sí, de las empresas, de padres, de alumnos de los colegios de nuestros hijos, de amigos nuestros, profesionales. ¿Y a cuántas escuelas llegaron hasta ahora? Llegamos a más de 40 escuelas en dos meses de campaña. Nosotros comenzamos el 4 o 5 de abril, más o menos, a entregar las primeras donaciones. Y hay más de 40 escuelas entregadas con más de 2.500 pupitres entregados ya. O sea, hay 2.500 niños que estaban estudiando anteriormente en pupitres en pésimos estados, muchos de ellos en el piso. Y hoy en día están estudiando en pupitres espectaculares, ergonómicos, que le hacen un estudio digno. Porque las escuelas humildes no tienen por qué tener una enseñanza pobre. Claro. Entonces, sí, es que con pequeñas partes de la renta de nosotros que trabajamos y tenemos la bendición de tener un buen trabajo, podemos entregar un pupitre, por lo menos. Sí. La meta de 150.000 pupitres este año. Para este año. Decime, ¿y cómo hacen, por ejemplo, una especie de estudio para saber qué escuela es? Porque si vamos a hablar, es la que más necesita, como decía, creo que todas las escuelas públicas. Tenemos 390 escuelas en lista de espera. Hemos entregado apenas 40. Entonces, a todas las escuelas, una chica se llama Karina, una persona trabajando con nosotros hace poco, ella diseñó toda una pequeña planilla que también necesita de fotos de los pupitres a ser reemplazados. Entonces, vamos colocando por orden de llegada. No tenemos otra posición, otra... Porque todas las escuelas necesitan. Sí, por eso lo decíamos. Entonces, por más que manden fotos de pupitres rotos o que no tienen pupitres y están en el número 77, va a esperar únicamente el turno. Hoy tenemos todavía pupitres para entregar por dos próximas semanas. Ajá. Y aparentemente estamos recibiendo más donaciones la semana que viene. Está buenísimo eso. ¿Cómo la gente que está viendo el programa por ahí puede hacer para contactarse con ustedes? ¿Tienen redes sociales? ¿Algún número? Sí, tenemos en Facebook, tenemos una fanpage que se llama Un Pupitre para mi escuela. Ahí van a poder encontrar toda la información. Y hay un número de teléfono que es el 021-610-678, que es el teléfono del restaurante porque de ahí mismo manejamos toda la campaña porque hacemos nuestro tiempo libre con la única excepción que Karina López está ahí encargada de la recepción. De hablar con las profesoras, con los padres de familia. Una gestión espectacular que tenemos que seguir para dar un pupitre a más de un millón de alumnos que están estudiando sin pupitres en Paraguay. Más de un millón de alumnos. Una cifra que nos dio el ministerio. Nada más y nada menos. Así que bueno, felicitarte, Nicolás, a vos y a todo el equipo que me imagino está detrás de esta campaña por la iniciativa y por decir, bueno, no es que queremos competir con el ministerio, queremos dar una mano y ayudar como podemos. Así que está muy, pero muy bueno. Algo más que quieras contarnos antes de, porque tenemos que, lastimosamente, tenemos que seguir con el programa también. Así que sí, algo más que quieras recalcar, contarnos. Nada, pedir el apoyo de la gente, que se sumen, que nos acompañen. Entregamos pupitres de lunes a viernes, todos los días. Ok, y la gente también, gente voluntaria, digamos, pueden ir a ayudar. Sí, claro, que se vayan en la página del Facebook, van a encontrar las entregas del día siguiente. No entregamos en ningún depósito del ministerio, entregamos. Sacamos de Mbappar a la mañana y a las 7 y media de la mañana estamos entregando en la escuela. O sea que la entrega es inmediata, la trazabilidad es súper, súper rápida, súper fácil. No hay muchas barreras. No hay cero burocracia, cero burocracia. Qué bueno, así que ya saben, para ayudar con la campaña Un Pupiter va a mi escuela, vayan al Facebook, denle me gusta a la fanpage que tienen y van a poder comunicarse, ya sea para ayudar, para ser voluntarios o si quieren postular a su escuela. Nicolás, vos muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos María, muchísimas gracias. Voy a ir a probar ese risotto. Te espero. Por favor. Y ahora tenemos el honor de tener a la señorita Talía Montes con nosotros. Talía, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estaba medio nerviosa, pero igual me contó recién que pisó suelo paraguayo y lo primero que hizo fue una entrevista. Así que te tendrías que estar acostumbrándola. Ojalá que no, siempre es una diversión para prepararse. Sí, también, es cierto. Esos nervios lindos que uno siente, ¿verdad? Antes. Pero lo tuyo es más detrás de cámara, debo decirlo. En parte, sí. ¿De verdad? ¿Es donde te gusta trabajar? Es una comodidad, no, lo tengo que admitir. Bueno, les cuento. Para los que están del otro lado, bueno, Talía estuvo estudiando en los Estados Unidos, en Kansas, para ser exactos. Y parte de la tesis que ella tenía que hacer porque estaba terminando la carrera en... ¿Me ayudas? Animación y diseño artístico en videojuegos. Ahí tenías. Ahí lo dijo perfecto. ¿Para qué me iba a aportar si la tenía acá? Bueno, tenía que hacer un corto, ¿verdad? Como te decía, parte del trabajo final de la tesis de esta carrera. Lo hizo y esta de trabajo lo colgó en YouTube. Hablamos de The Spider and The Butterfly, que ya tiene, no sé, la última vez que yo lo vi tenía 5 millones de reproducciones. 7.5 millones de visitas. Mira, viste, la última vez que yo lo había revisado, 7.5 millones de visitas. Y yo ya tuve la oportunidad de hablar con Talía antes. De hecho, cuando ya estaba todavía en Kansas, hicimos una nota telefónica. Y le dije, me encantó porque yo busqué, o me busqué el corto, y ya veía abajo las reacciones de las personas al ver el corto, que está muy, pero muy bueno. Así que quiero que me ayudes también un poquito porque lo había hablado yo en el programa anterior. Y dije, sí, yo estuve hablando con ella. Iba a contar yo la historia de qué significaba la mariposa y la araña porque me lo habías dicho, pero me olvidé. Y de hecho, así fue. Esta historia nace y me quedé en blanco. Y todo el mundo dice que yo no pude ser. Así que lo tenemos a vos ahora para que nos cuentes bien, porque me habías dicho un poquito de que la idea nació cuando estabas con tu mamá. Y que de una fue. Se te prendió la lamparita y ya lo diseñaste todo en tu cabeza. Sí, era 2016 y había vuelto de Estados Unidos a descansar por tres meses en mi casa. Y en ese momento estaba pensando acerca de esta clase, esta última clase que teníamos que tomar en mi facultad. Y la condición era que cada uno podía elegir lo que quería hacer. Lo que tenga que ver con animación o que si tenía que ver con videojuegos. Por supuesto, yo quería hacer animación. Entonces estaba hablando con mi mamá acerca de las cosas que yo quería hacer. Yo sabía que quería hacer un corto animado. Y en ese tiempo mi profesor estaba medio dudoso porque los cortos animados en 2D, las personas que lo habían hecho no habían podido terminar los cortos. Y yo sabía que no, que sí yo lo iba a terminar, pero el profesor estaba dudoso. Y yo estaba, mamá, no sé qué voy a hacer, no sé qué historia puedo contar. Y de repente, ¡pup! Así en mi cabeza. Se perdió, se prendió, digo bien la lamparita. Sí, y ahí mismo le conté toda la historia de mi mamá y mi mamá estaba... O sea, pues ya tenías la historia, no solamente los personajes. Tenía la historia, sabía que iba a ser una mariposa y una araña, pero todavía no estaba muy segura el tipo de diseño que los personajes iban a tener, que el ambiente iba a tener. Estamos viendo justamente ahora en pantalla un poquito de este corto, imágenes de este corto. Y contanos un poco, ¿qué representaba la araña blanca y la mariposa azul? Son, tienen inspiraciones, mini inspiraciones, o sea, no es una inspiración directa, pero nosotros tenemos una leyenda que se trata de una arañita blanca que creo que le enseña a una señora vieja o a una chica, no me acuerdo, porque me contaron hace mucho tiempo, una arañita blanca que le enseña a una mujer a cómo hacer ñandutí con su tela araña. Y la mariposa azul es una mariposa morfa azul, que es una mariposa popular que tenemos en el país. Sí, o sea, igual me encanta porque hasta en esos pequeños detalles lo tenés muy en cuenta, hay gente que nace para eso, yo, oh, qué interesante. ¿Cuánto tiempo fuiste a estudiar a Estados Unidos? Yo me fui en 2015, finales de 2015 y terminé ahora en mayo, en 2018. O sea, súper regular, lo hiciste toda una. Ah, sí, no, se supone que tenía que terminar el año pasado. ¿En serio? Pero la carrera de animación en la facultad donde yo fui es muy innovadora y todavía está creciendo, entonces ciertas clases se cambiaron y tuve que quedarme un semestre más. ¿Y qué tal la experiencia con el frío en Kansas? Hace mucho frío, hace mucho frío. O sea que ahora viniste a este invierno de Paraguay y no es mucho para vos. No, igual tengo frío, soy una persona muy violenta. Sí, pero en Kansas es otra cosa. Es otra cosa. Estuviste, me imagino ese cambio por ahí de que en Kansas cuando, es diferente, cuando acá tenemos calor allá hace frío, pero ahí vos venías para descansar cuando allá hacía frío. Cuando allá hacía calor. Ah, cuando hacía calor venías al frío de Paraguay. Al frío de Paraguay, exactamente. Qué cosa. O sea, ¿qué tal la experiencia de vivir allá? ¿Cómo fue cuando le contaste al profe? Le dijiste, no tengo esta historia. Porque si bien decías recién, él tenía un poquito de miedo de que yo no lo termine. Le dijiste, lo voy a hacer, lo hago, lo hago, lo hice, acá está. ¿Qué te dijo? Y me decís que cuando lo terminé. Sí, sí, sí. Y me acuerdo porque había terminado de presentar mi tesis, yo fui la última. Y nos juntamos todos a hablar, algunos de nosotros era la última vez que nos íbamos a ver, porque algunos de nosotros nos íbamos a graduar todavía. Entonces se acerca a mi profesor y me dice, Talía, estoy demasiado orgulloso de vos, vos sos mi única alumna extranjera y mi única alumna que ha hecho un corto animado tan largo, tan elaborado, tan lindo. Estoy demasiado orgulloso de vos. Y mi profesor agarra y me da un abrazo. Y yo te juro que casi me morí en ese momento, estaba tratando de que no se me salga la lagrimita, pero se me salió. Y me imagino, ¿cuánto tiempo te llevó hacer, no idear, porque eso fue una historia aparte, pero empezar a realizar ese corto? ¿Cuánto tiempo? Justamente porque las clases estaban cambiando, sabía que iba a tener un tiempo grande extra, o serían ocho meses, que volví acá el año pasado para descansar, para esperar para el siguiente semestre de primavera ya. Y me puse a trabajar en la preproducción en agosto del año pasado. Yo sabía que iba a ser un corto elaborado, pero en el momento cuando yo empecé a trabajar no sabía cuánto iba a durar, no sabía cuántas escenas iba a tener. Terminé con 159 escenas diferentes que animar. Y fue un trabajo en total de ocho meses y medio, pero la parte de animación realmente tomó dos meses y medio. Pucha, un trabajo bastante largo, ahí como estamos viendo también escenas storyboard, Mason, ¿está bien? Sí, eso es mi storyboard. Sí, me gusta, me encanta. Ocho meses de trabajo, dos meses así, digamos que full, así que, ¿cuántos años tenés tal día? 22. 22 años. ¿Y venís a quedarte ya acá, para Guay, o cuál es la idea? Bueno, la idea ahora es quedarse, ver qué puedo hacer acá. Hace mucho tiempo no tengo el lujo de quedarme acá y no tener que estar pensando en dos meses, tengo que ir a otro lugar. Esa estabilidad, por así decirlo. Claro, estoy agradecida de tener la oportunidad de ser como un espíritu libre, en el sentido que donde me lleve mi trabajo, el trabajo me llevará. Claro. Pero por el momento estoy feliz de que sea acá. ¿Cómo la gente te encuentra en Instagram, o en las redes sociales? Mi pseudónimo en internet es Dragon, Fox, Girl, todo junto. Pones en Google y salen todas las redes sociales. Me encanta. Y también creo que me habías hablado en su momento de que estabas haciendo unos trabajitos, digamos que como freelancer. Sí, yo soy una artista, soy una ilustradora profesional freelancer, me gradué de ilustradora artística en Art Studio acá, en 2015. Y desde 2014 estoy trabajando por internet con dibujos a pedidos que las personas me contactan y dicen, ¿te puedes hacer un dibujo de esto? Y yo, sí, no hay ningún problema, este es el precio, pagan online, yo hago el dibujo y les entrego. Mira, me encanta igual, porque el pago hasta lo haces online sin necesidad de todo. No, te llevo mañana, lo hago acá, te trajo la plata, así que muy buena manera también me gusta de manejarse. A ver, decime, vos colgaste ese, yo me imagino, colgaste la tesis, colgaste el corto en YouTube, pensaste que ibas a tener y que ibas primeramente a pasar el millón de views, ¿verdad? Tipo, a tener ese número de reproducciones en YouTube, ¿pensaste alguna vez que ibas a tener? No, yo pensé, yo dije, voy a subir, yo sé que a la gente le va a gustar, yo sabía que a la gente le iba a gustar. Claro, que a la gente iba a ver. Pero yo realmente trato de no tener una expectativa muy alta, tengo una expectativa positiva, pero realista también. Porque en la profesión en donde yo me muevo, siempre uno tiene que estar con los pies bien en el piso, porque todo tiene mucho que ver a veces con suerte. ¿Contactos? Eso también. Y la verdad que fue una sorpresa muy grande. A la mañana siguiente de subirlo, me despierto y tiene medio millón de visitas. Y yo, wow, y yo pensé que iba a llegar al millón y que ahí se iba a quedar, pero aquí iba a ser algo así que iba a llegar al millón y después la gente iba a irse a ver algo siguiente novedoso. Pero subía, 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 subía. En ese momento yo estaba viendo con mis abuelos postizos, mis abuelos de cariño allá en Estados Unidos y yo decía, me preguntaban todos los días, ¿cuántas visitas ya tienen? Y en esa semana ya llegó a las, creo que había llegado a las 4.000, 5.000 visitas y no me acuerdo mal. Y yo estaba, no sabía. Como que no estaban teniendo todavía. Y una pregunta para ir terminando. Entonces, al subir y al tener ya casi 8 millones de reproducciones en YouTube, que es un número muy bueno, ¿te viste, no sé si decir obligada o te dieron ganas entonces de por ahí lanzar otro corto o algo? Porque una cantidad buena, señores, ¿te vas a tener? Bueno, en realidad la idea original era hacer este corto y dejarlo ahí, pero ahora tantas personas quieren parte 2 y yo, va a haber parte 2, va a haber parte 2, sí. Bueno, ahí me gustó, va a haber una parte 2, así que Talía llegó, va a descansar, va a hacer todo, va a comer toda la comida típica que haya, porque llegaste gustito para San Juan. ¿Verdad? Me imagino que eso se extraña también, la comida se extraña bastante. Muchísimo, sí. Así que se acomoda y va a lanzar una segunda parte entonces de The Spider and the Butterfly, este corto de esta artista paraguaya de 22 años que tiene ya casi 8 millones de views en YouTube. Así que bueno, Talía, felicitarte, que sigan los éxitos, me gusta eso que decías, es un arma libre, así que déjala hacer nomás y yo sé que va a seguir cosechando muchos, pero muchos likes en tu vida. Ojalá, ojalá. Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Muchísimas gracias. Y gracias a vos que estás del otro lado también como todos los jueves, nosotros llegamos al final de una misión más, así que agradecer a nuestra querida compañera también Loida por dejarme siempre bella como la hace con sus manitas y a toda la producción que está en este programa. Nos encontraremos el próximo jueves aquí a través de las pantallas de Canal Guapa, esto fue Guapa News, hasta la próxima, chau, chau. Gracias. 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 Gracias.